Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy nos encontramos con Greenfield, este fabuloso juego de supervivencia que es el más realista de todos Así que en el capítulo anterior nos quedamos en que habíamos fallecido debido a una infección Ahora vamos a continuar con la historia a ver que nos depara Pero bueno, en fin, a ver, vamos de nuevo a cargar la partida Bueno, ya sabemos más o menos por donde tenemos que ir, así que ya simplemente es ir Tenemos la vida, pero fatal Ah, porque no teníamos para tomar agua, ¿verdad? Ok Ay, no la vi, 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 no la vi No la vi Izquierda Aquí está Curamos Y nos vamos Ahora si por el camino encuentro la molineria esta que necesito, sería genial Creo que sí voy a encontrar molineria por el camino, creo que sí Mira, platanitos, platanitos, cojo platanitos Molineria, molineria, necesito molineria ahora Y también tenemos que recomendar esto de los parásitos, ¿ok? Para los parásitos, los honguitos que están generalmente en las... en los tronquitos Primero el diálogo Tengo una carretera Hey, esto puede sonar extraño, pero he encontrado una carretera Ah, esto de acá sí Bien Eh, ¿cómo que no me queda espacio? Sí me queda espacio Uno, dos, tres Fabricar ¿Qué es eso? ¿No te ha dado algo? Bien, tengo para... dormir Sí Súbete, súbete, súbete Bueno, dormimos acá Igual Y después le contaremos a Mia Esto de acá no hemos encontrado antes, ¿no? Encontré un muelle Claro, es otro Es otra cosa ¿Estás seguro de que no hay alguien alrededor? No Sí, estoy solo Ok Sí, ya lo sé Pero tengo una fuente de agua por aquí Sobre el puerto He encontrado un barco, pero está dañado ¿Qué dijo? Ni idea ¿Qué? No entiendo qué es lo que me quiere decir O qué es lo que yo me estoy perdiendo ¿De qué me estoy perdiendo aquí? No entiendo A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahorita? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Mia? Vamos a continuar El ayahuasca ya lo tomamos Reunimos Ya se abrió esta cosa El ayahuasca encontrado dentro de mis recuerdos Sigo sin acuerdarme lo que pasó Vi a Mia en la aldea y los nativos en los primeros días Correcto Mia, por fin se ha puesto en contacto conmigo No me queda batería durante el día Puedo cargarla con el sol Solo tengo que esperar Correcto Un avión estrellado Es el que vi después de mi accidente Se han llevado todas las provisiones Pero bien Hemos venido en bote Pero no recuerdo ningún muelle Aquí no hay nadie más Ninguno de los botes está en buenas condiciones Ok, ok, ok Ya, ahora sí Me acuerdo yo De el mapa que nos dio Que vimos ahí en el coso este Entonces Estamos Ah, estamos aquí Entonces no es igual Estoy un poco perdido La verdad No sé si no es igual Aquí tiene que estar El otro muelle Y aquí es donde hemos estado nosotros Cosa que acá sería Nuestra Aquí sería nuestra Donde estuvimos nosotros al inicio ¿No? A ver, a ver, a ver Si yo estuve corriendo De donde De la cosa esta De la aldea Quiere decir que me he caído por aquí Y llego a caerme acá Aunque esta cosa está un poco rota Me imagino que acá habrá más cosas Pero No sé Machete Tengo un 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 machete Oxidado No importa No importa que esté oxidado Lanza de cuatro puntas La lanza De piedra Adiós Cuatro puntas Perfecto Durabilidad Cien Tengo algo más por aquí No Hay nada más de provisiones por acá ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya sé Ya sé Ya sé Este de acá es para destilar agua ¿No? Me imagino Ahí está cayendo agua Ok, 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 ok Entonces tengo que conseguir La La Hoy ya creo que lo habíamos conseguido En el otro lugar Te estás debilitando Voy a recuperar energía Bueno, voy a recuperar energía Mañana me levanto Y continuamos A ver ¿Dónde está el muelle? Ah, que está muy lejos El otro lo encontré acá Está lejísimo Voy a ir por la playa Ok, ok, ok Bueno, pero ahora vamos a investigar Vamos a seguir investigando Vamos para allá Vamos por aquí A ver si encontramos algo ¿Qué encontré? ¿Qué fue eso? Ah, este de aquí Ok ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Lo maté? ¡Uy, no lo maté! Ahora sí lo maté Dios, me asustó Listo Perfecto Estoy en óptimas condiciones Y tengo carne Hasta por gusto Genial Y también tengo flechas, ¿verdad? Por favor que no se vayan a ir mis flechas Mis flechas las necesito ¿Qué más necesito ahora? Ah, tengo parásitos Ok Comemos estos de acá Se me quitan los parásitos Ahora ¡Los huesos! ¡Dios! Cogemos hueso 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 Ya no se puede Ahora En vez de hueso Coloco cuerda 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 Tampoco se puede Entonces colocamos palos Palos O bambú No creo que sea bambú ¿Pero qué se puede crear con los huesos? No entiendo ¿Vamos a recolectar de los huesos? ¿Algo? Aguja de hueso Ok Tengo algo acá Uh, papá No, ya está infectado ¿Y qué te tengo que poner ahí para que no se infecte? No, esto ya está infectado y no se va a salir así Como si nada Tampoco Ay, por Dios Pero ¿Por qué se infectó? Si yo lo dejé bien Buah Qué rabia Los de tabaco, ¿verdad? Los de tabaco son los que me ayudan con esto Pero ahorita Mucha Para conseguir la de tabaco Está bien, bien complicado Ay, ay, ay Bueno Ahora tenemos que encontrar la molineria Y el otro No sé cuál era Podemos ir por aquí ¿Qué? Qué bueno Ok, Mia Tengo algo que te decir Pero no te preocupes ¿De acuerdo? ¿Por qué me preocuparía? ¿El caimán? ¿Dónde está el caimán? Bueno Puedo haber Venido a ver el caimán ¿Qué? Jake ¿Estás bien? Te he hecho daño I told you not to freak out I'm talking to you, ¿verdad? It means that I'm fine ¿Y qué about the caimán? Eh, no tuvo la misma suerte I killed it How am I supposed to stay calm When you are charging at caimán Well, well, you're right You're going to be quiet But I killed it Sure But it could have just as easily killed you It's true But I killed the caimán But I'm fine I'm fine You're not letting us go, huh? Congratulations You are the king of the jungle This is exactly what I wanted to hear Over and out Ah, these from here They're these They're these I'm forgotten Now, I'm again full Menos mal Menos mal Menos mal Lo vi Menos mal Dios Eh, hueso No quiero huesos Sabes que también me puede estar haciendo peso Esto de acá Que ahorita no lo estoy necesitando Carne de losa Esto lo tiro Tiro, lo tiro Lo siento Pero el caimán Felino grande Felino grande Caimán negro ¿Sigue? ¿Sigue mal la pierna? O ya no es por la pierna Esto está bien Ah, están Están larvitas Ahora me están Hola Siete Ahora Esto de acá también está mal Está fatal esto Tengo que encontrar algo ahí para curarme con esto Esta cosa Ahora tengo que encontrar los Ah, esto de acá sí me Esto sí lo necesito Con urgencia Ahora, ¿dónde estoy? Me acabo de perder Creo que podría estar Ah, ya, ya, ya Creo que ya me ubiqué No, creo que no Ok Acabo de escribir esto Eso quiere decir que estoy aquí Correcto ¿Habrá alguien aquí? Uh, puedo descansar acá Tranquilo Leer R A ver Marcela Ayer te vi entre los árboles No está bien que vengas tan pronto No estoy preparado No te he llamado Las letras bailan ante mis ojos Deberías esconderte en esta cueva Es fresca y segura Bebe agua No, pero no del río Que es donde vertemos los productos químicos Iré a buscarte en cuanto puedas, Tiago No puede ser Pues he estado bebiendo de ahí Todo ese tiempo A ver Tengo la forma de poder ver aquí Cómo curarme esas cosas Eh, suciedad Sí, ya lo sé Está acá Eso, ¿no? Alimentación intoxicada Sanguifuelas Arpullido Herida por veneno Herida infectada Herida infectada Poner gusanos ¡Ah! Poner gusanos Poner gusanos Poner gusanos Pero no tengo gusanos ahora No tengo gusanos ahora No, no tengo gusanos Tengo larvas Pero no tengo gusanos Ok, gusanos Son gusanos, ¿no? No larvas He encontrado los edificios Bien Pero ¿dónde están los edificios? Acá Lata Cuchillo de hueso Ya tengo un cuchillo de hueso Ah, mira, acá hay otra cosa Eh, Matheus ha recibido 300 dólares 600 dólares 60 dólares 18 dólares Marcos Julio Ok, acá están llevando como el control de la plata Que reciben, ¿cierto? Voy a dormir un poco Mi vida no baja Si se dan cuenta O sea, está infectada Y no permite que Eso no permite que mi Salud aumente Pero tampoco Disminuye Mira, por ejemplo Acá Recolectar Ahí debe haber gusanos ¿Tengo gusanos? Sí Uno de gusanos ¿Y dónde están los gusanos? No veo a los gusanos, eh Aquí están, aquí están Ok, ahora sí Esto de aquí lo puedo poner en mi herida Y se los van a comer Ufff, qué asco Ya Y después ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que quise hacer? Ok Que es agradable Aquí ya no hay nada Aquí tampoco Acá tampoco Paderno Nueva entrada A ver, a ver, a ver Nueva entrada Eh, dice Comprueba la ubicación de Lambda 2 Ok, examina la aldea de las tribus Elabora Y bebe ayahuasca Espera que Cargue la batería de la radio Ok Nuevo diálogo, dice A ver, a ver, a ver Sobre el cártel Incluso hay logotipos En los paquetes Ya puede que haya exagerado un poco Sobre el cártel Incluso tienen un microondas Claro No, herramientas pues Yo también lo entendí Yo sí lo entendí Una más Sobre el cártel Y ya con esto Creo que dejamos aquí Ahora me tengo que curar de nuevo Si no, me voy a morir Perfecto Ahora sí Ahora sí estamos Creo A tope Pero aún tengo Algo por revisar Al parecer Acá nada Larvas Deben ser larvas Ya está Ahora sí A tope Estamos a tope Estamos a tope Estamos a tope Eh, ya guardamos la partida La idea ahorita Avanzar en el modo historia Así que vamos a seguir el rastro De este ¿Puedo coger esto? Sí, sí, sí Vamos a seguir el rastro De estas cosas Para poder llegar A algo, ¿no? Porque decía que tenía Si tiene Hay ruedas Quiere decir que hay un auto Quiero encontrar ese auto Seguimos estas cosas Las huellas Eh, aquí se acabaron Las huellas, ¿verdad? Ah, no Todavía continúan por acá Todavía continúan por acá Ok Pues Hasta aquí llegamos Aquí está el río Ahora Ya no Ah, sí Continúa por acá, ¿verdad? Deben continuar por acá Me imagino Por aquí Sí, sí Acá están las huellas Del auto Y por acá De continuar Y ahora ¿Por dónde son las? Me imagino que por acá, ¿no? Por aquí Ahora vamos por acá Ok Seguimos ¡Oh! ¡El auto! ¡Un auto! Combustible ¿Por qué se podría venir? ¿Por qué se podría venir? Ok Ya luego Encontré un jeep Literal Todo estoy encontrando ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Es un jeep! Bueno, no No está funcionando Pero no está funcionando Pero, ya sabes Hay algunas cosas Necesitadas Pero, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que sí Hay algo que me preocupa Voy a seguir Voy a seguir Las cosas Estas Ni idea No sé Esto no es la primera cosa Que he encontrado En la jungla ¿Sabes? Ok Hay más cosas Mira Cesina de ternera Así que Aquí ¿Qué es esto? No, nada interesante Por lo visto Ok A ver Aquí están los rastros Del jeep Que vienen Hacia acá Tiene que ser por acá Acá tendrían que haberse Estacionado Parado Porque Ya no podrían Seguir avanzando Y llegan aquí Y Llegan aquí Y se van a la aldea Ah, no, no Eso no es la aldea Eso no es la aldea Pensé que era La cosa de la aldea Eso no es lo de la aldea Seguimos por aquí A ver No me entra Cebo de trampa Ok Por aquí Me imagino que ya no habrá A ver He encontrado esto de aquí Que sería Ah, acá está el jeep Ok Me he ido por acá Estoy subiendo esta parte Creo ¿Qué parte sería esto? No No estoy No lo tengo muy clara Sería algo por aquí ¿Cierto? Claro Porque estoy acá Esto ya lo pasé Estoy muy seguro De hablar Mira, esa dormida ¿Por mí o por ti? ¿En serio? Bueno, no puedo ayudarlo Quiero que te vayas Sí Me también Me también Sí Ok Eso Eh Qué poco romántica Eres mía La verdad Qué poco romántica Eres Vamos a dormir Porque no quiero ir de noche Perfecto Vamos a investigar por aquí A ver qué encontramos Qué es eso Un puente Un mirador Vamos a darlo en la vuelta ¿Qué he encontrado acá? Puerta desconocida Ok, no hay espacio Mejor Mejor porque no necesito nada tampoco Ya no estoy cogiendo cosas por coger Si no necesitas No toques Cuidado No vaya a haber algo acá Mira tú Aquí no va a decir Dónde estamos exactamente Aquí Correcto Estamos aquí Estamos aquí Generador Sí Pero ¿Para qué quiero ir generador? ¿O para qué quiero irme para allá? Ahí estará la El campamento Veo algo ahí Ahí se ve mejor ¿Es el campamento? No, ¿verdad? No No, no No sé No, no sé No tengo idea El generador Tenemos que usarlo Ok, diálogo T He encontrado un ascensor Antes de eso Ok, espera Antes de eso Antes de eso Ya, aquí había llegado Antes Ya Pero no iba a encontrar eso Si no encontraba el carro Y antes del carro Tengo que investigar Toda esta parte de aquí Pero Bué Pero bué No, empezamos el botón Bajamos A ver qué encontramos por allá No te caigas Por favor Que ya te veo rompiéndote Dios Perfecto Bien Llegamos bien Todo bien por aquí Cogemos estas frutas Que nos van a servir muchísimo A ver qué hay por aquí Seguimos con barriles Seguimos con barriles Había visto como una Como una construcción por aquí He encontrado una minera de oro ilegal Oh Aquí fabrican Hace droga Y Y una minera ilegal también ¿Qué es eso? Ah Son mangueras Ok 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 Voy a bajar e investigar A ver qué encuentro Ah Ahí está Lo que había visto Si Si me caigo acá Voy a morir ¿Verdad? Esto no es No es bueno Antes de bajarme ahí Tengo que revisarme Ya está Perfecto Ahora sí nos podemos ir ahí No No me hace daño Perfecto Vamos a investigar ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Ah Acá también había Encuentro Mira Y alguien se escapó Me imagino Y Nuevo diálogo A ver Sobre la mina de oro Parece que alguien Estaba intentando hacer ¿Qué? Transfusiones de sangre ¿Qué? Sí Grupo 1 Tío grande Enciano Peli roja Tata 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 ¿Qué será eso? O En la segunda Acá Y otra nota Descripción Toallitas Desinfectantes Tijeras Tata Mascaría Tres paquetes Ok Acá debe haber algo Entonces ¿No? Han hecho Toda una lista De Cosas, deben de caber Acá tienen que ser esas cosas Que me van a servir bastante, gancho Mira, tengo el gancho, ahora puedo subir a ver lo del L2, no sé qué Ok, ok, ok Tengo un gancho, tengo un gancho, ahora sí tengo que regresarme Encontrar la forma de regresarme E irme Creo Por fin tenemos una bomba nueva No me interesa Aquí tengo Me he reunido con la tribu Ahora estoy en su círculo En la sangre Está en la sangre de los niños Los niños son la clave, me recibes No Bolsa de oro ¿Para qué quiero el oro? ¿Tengo que pesar? ¿Para qué quiero el oro? No entiendo O sea Por cabeza ocho de gramos No van a ser niña No, no, no entiendo Mía me está Ah, guardamos la partida aquí Genial Genial No sabía que se podía guardar la partida allí De haberlo sabido lo hubiera guardado hace rato En los calendarios Y no me hubiera tardado haciendo eso Tengo un gancho Genial Tengo un gancho Eso lo tengo aquí ¿Dónde tengo el gancho? Acá, acá, acá Aquí está el gancho El zumo de naranja sí lo necesito ahorita, creo Creo que no Voy a dormir primero y luego ya vemos qué más cogemos Ok Descansamos aquí Está interesante, ¿ah? Está interesantísimo la historia Y ahora ya es full O sea, cuando ya estás bien armado, ¿sabes? Ya es full historia Ya no necesitas estar perdiendo mucho tiempo Como en los primeros capítulos que perdí Y bien, pues chicos Por aquí voy dejando este capítulo Que está genial Y ya viene más historia en el próximo capítulo Así que voy a contar un poquito de lo que ha pasado antes Y sobre todo en este capítulo Para poder estar en contexto para el próximo capítulo Así que Nosotros llegamos a esta jungla, ¿no? Con nuestra esposa Mía Y queríamos hablar con una tribu que se llamaba los Yabahuaca Sin embargo, Mía en una noche Nos habla el walkie-talkie Diciendo que necesitaban estudiar con urgencia Nosotros vamos en su búsqueda Y es cuando no sabemos por qué Ni sabemos cómo Decidimos salir corriendo Del campamento donde se encontraban ellos Y caemos por un risco Luego de caer por este risco Aparecemos Después de haberlo desmayado En una zona de la selva que no conocíamos Nos adentramos en esta Y encontramos un campamento de la tribu Y también una roca que estaba pintada Al tomar un elixir que se llamaba Ayahuasca Esta roca mágicamente se abre Además, en el campamento habíamos encontrado un mapa con una ubicación marcada Que se llama Lambda 2 Al abrirse esta roca que ya había mencionado Nos da paso a la selva un poco más amplia Donde encontramos desde un laboratorio ilegal de droga Hasta una minera ilegal de oro Donde en esta última encontramos un gancho que nos va a servir para poder investigar la ubicación de Lambda 2 Así que chicos, sin nada más que decirles Nos vemos en un próximo capítulo que va a estar muy muy interesante con esta historia Así que nos vemos en un próximo capítulo Chau chau